El mexicano Manuel García, de 124 años de edad, podría ser considerada la persona más longeva del mundo. Así lo refleja su acta de nacimiento, que marca como su natalicio un 24 de diciembre de 1896 en el estado de Veracruz. Don Manuel, quien actualmente vive con su hija Tomasa García en Ciudad Juárez, en el norteño estado mexicano de Chihuahua, afirma que su secreto para vivir muchos años es el trabajo duro y una vida sin vicios. Don Manuel ganó notoriedad cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo felicitó en un video a través de la red social Twitter. Nos da mucho gusto que de todos los presidentes, ¿verdad? Él lo haya mandado a felicitar por su edad que tiene. Don Manuel se casó a los 45 años con Rosa Medino, de 13 años. Tuvo 17 hijos, de los cuales le sobreviven solo cuatro, además de 40 nietos. Desde su casa y arropado por los suyos, Manuel pasa los días ajeno a la pandemia del nuevo coronavirus que azota al planeta. Aunque don Manuel puede ser considerado el hombre más viejo del mundo, su familia no tiene ningún interés en lograr un récord Guinness, ya que la prioridad es salvaguardar su salud y bienestar y seguir aprendiendo de él. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.